Pues, me llamo Sebastián Rojas, realmente. Todos me dicen Wikiseba, pero mi nombre real es Sebastián Rojas. En internet, en cualquiera de mis redes sociales, me pueden encontrar justamente como Wikiseba. Soy divulgador de ciencia, específicamente de biología. Actualmente mi cuenta más grande es TikTok, con 2.8 millones de seguidores. Y en internet llevo aproximadamente ya 10 años, pero como divulgador de ciencia ya son más de 12. Partí justamente en un centro de rescate de fauna silvestre allá en Chile, divulgando para niños y niñas adolescentes de colegios. Y pues el día de hoy me enfoqué ya justamente más en lo que es internet. Entonces me pueden encontrar ahí como sale mis redes sociales en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Y pues la red social realmente que se les ocurra, ahí ando. Y se lo conocieron por la voz, dice TikTok. Sí, y bueno, pues, si me notan el acento un poco raro, sí soy chileno, pero vivo cuatro años en México, entonces, como que hablan español también. A rato se me van a salir unos chidos, unos órale y cosas así, pero sí. Ah, bueno, es inevitable. Yo soy venezolana y estoy aquí en Chile y ya hablo todo raro, así que. El po, el tiro, el toque. Sí, sí, ya. Vale, entonces el día de hoy justamente es una, más que una plática, va a ser un preguntas y respuestas. Ahí en la esquina inferior derecha ustedes pueden encontrar, tengo que sacar a mi gata cada tres segundos de la cámara, pueden encontrar el QR para que ustedes puedan seguir donando a esta causa para poder ayudar a los bomberos por todo lo que ocurrió con el mega incendio en Chile. Bien, este, dejo abierto básicamente para que ustedes puedan hacerme preguntas sobre astrobiología y este, ¿qué es lo que es la astrobiología? Un breve resumen, pues básicamente es el estudio de la vida en el universo. Ya entonces me pueden preguntar, no sé, cosas como, ¿existen los extraterrestres? ¿Dónde los podemos encontrar? Uy, quise ver el reptiliano. La pregunta, la primera pregunta es como, ¿si existen los extraterrestres? O sea, eso necesitamos saberlo. Sí, 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 sí. Necesitamos saber eso. Vale, este, pues, esa respuesta, la verdad es que estas, estas pláticas son un poquito frustrantes porque no son sí y no. O sea, cuando nos guiamos por rigor científico, yo no les puedo decir sí, sí, este Jaime Maussani y Salpate tenían razón. No, la verdad es que no tenemos a día de hoy evidencia de vida extraterrestre, pero sí tenemos evidencia de partículas biológicas en el espacio. O sea, cada vez estamos a un paso más cerca de poder tener el primer contacto con un extraterrestre. Así que sí, eso es, este, un hecho de que tal vez de aquí a unos 10 años podamos encontrar tal vez la primera bacteria extraterrestre. Pero a día de hoy no tenemos como tal una entidad viva que uno diga, ah, mira, encontré este, AET, teléfono, casa. No, todavía no llegamos a eso. Pues, Shin, deja de atravesarte en la cámara. Yo tengo una pregunta antes de la persona que la puso en el chat. Porque, bueno, tú estudiaste biología, entonces uno como humano, creo yo, como que tiende a pensar en la vida como la que es propia, ¿no? Entonces quizá hay muchas más formas de expresar la vida, como no sé, que no sabemos. Ok, bueno, a día de hoy lo que buscan los astrobiólogos, que es el nombre formal para los científicos que están trabajando con todo el tema de vida extraterrestre, tratan de buscar vida parecida a la vida terrestre. Por un sencillo motivo, no podemos correr antes de caminar. O sea, pues no, no vamos a, si hay un tipo de vida que es muy extraña, muy rara para nosotros, no la vamos a reconocer ni visualmente. Entonces no podemos buscar algo que desconocemos por completo. Tenemos que partir buscando algo que es familiar a lo que tenemos en la Tierra. Y pues a eso recordar que cualquier criatura extraterrestre que a ustedes se les venga a la cabeza desde Aliens, de la película Alien me refiero, este LT, Chowaka o el extraterrestre favorito que ustedes tengan de la ciencia ficción, técnicamente son seres, son seres terrestres, tienen características visuales que podemos reconocer en animales de la Tierra, porque no tenemos la capacidad de imaginar algo que nunca hemos visto. Entonces, por eso mismo, lo básico es buscar vida que se parezca a la vida terrestre. Y pues sí, es lógico también pensar de que si las leyes de la física, las leyes de la química son universales, ¿por qué no van a ser universales las leyes de la biología? Entonces, sí está la posibilidad también de una vida que sea exótica, que se llama, o sea, una vida completamente rara, que parezca una piedra y eso sea una vida. Como Futurama. Ajá, como Futurama, que aparecen entidades energéticas y cosas raras, pero, y que aún así le ponen cualidades como de vida terrestre, hablan y cosas por el estilo. Pero no tendríamos todavía la capacidad de buscar algo así si es que existiera. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo, en qué consencio de estudios? ¿Cómo recopilan material fuera de la Tierra? Tengo muchas dudas al respecto. Vale, de la misma manera que se hace, por ejemplo, para saber que una estrella lejana tiene hidrógeno y helio, que un planeta tiene tal concentración de carbono, que son unas técnicas que se usan a través de la luz, nosotros podemos saber los átomos o las partículas o las moléculas incluso, que hay en otros mundos. Hay una estrella que se llama IRAS. Esta estrella, el Observatorio ALMA, aplauso de Nuevo Chile, el Observatorio ALMA detectó en la estrella IRAS justamente un glicoaldehído, un azúcar. Y las azúcares son propias de la vida. Entonces, de que tenemos evidencia de moléculas de vida fuera del espacio, la tenemos. Y justamente se usan estas técnicas que se llaman espectrofotometría para buscar esta evidencia. Esa es una forma. La otra es justamente lo que hace el rover que está en Marte, que se llama Perseverance, el de la misión Mars 2020. Este rover lo que hace es extraer piedras, que luego van a ser traídas a la Tierra justamente para analizar posible vida pasada, como muy, entre comillas, fósiles marcianos. Entonces, ese sería el segundo método, que se llaman biomarcadores. Buscar partículas o moléculas ya in situ que estén relacionados con los seres vivos. Justo hoy en el chat habían mencionado así como, y si los extraterrestres ya se extinguieron, sería como arqueología extraterrestre. Y justo ahora hablas de fósiles, como debiendo las vías pasadas de la superficie. No hay ninguna ley que prohíba que la vida haya tenido evolución y extinción, igual como pasó acá en la Tierra. Entonces, tal vez encontremos fósiles extraterrestres, quién sabe. Ahí dice, los hongos que absorben radioactividad en Chernobyl. Bueno, Chernobyl no está afuera, pero igual es como un ambiente muy extraterrestre. Es muy raro que se hayan formado, preguntan ahí en el chat. Realmente se piensa mucho de que la vida es muy delicada. Nos han metido mucho la idea en la cabeza de que para que la vida se dé, tiene que estar en una zona de habitabilidad, tiene que estar a tal distancia de la tierra, del sol, etcétera, etcétera. Pero existen estas entidades que se le llaman extremófilos. Y pues un extremófilo es un ser vivo que soporta condiciones extremas o vive tranquilamente en condiciones extremas. Y pues hay muchos seres que soportan o resisten o incluso viven tranquilamente con niveles altos de radiación. Entonces puede haber de dos. O son hongos que sobrevivieron porque resistían en cierta manera la radiación o en su defecto son hongos que pues la radiación no les afecta en nada. Lo que sí les puedo decir es que hay hartos estudios, hay hartos papers sobre la cantidad de mutaciones que hay en los seres vivos de Chernobyl. O sea, sí, hay vida en Chernobyl, pero está bien mutada la pobre vida. Así que muy probablemente esos hongos tengan una gran cantidad de mutaciones. No, no va a haber un de las OAS, pero sí hay una gran cantidad de mutaciones en los hongos que hay en Chernobyl probablemente. Es la evolución básicamente. Si crees que uno queda así... Voy por otra pregunta ahí, porque yo estoy con muchas preguntas a mí, pero preguntan, ¿qué nos podrías contar de la minería espacial? Uy, no es mi área realmente. O sea, pues como lo dijeron al principio, yo estudié biología marina. Está bien alejado de minería o ingenierías o cosas por el estilo. Lo único que les podría decir, tal vez que se me viene ahorita a la cabeza, es que hace poquito, yo lo transmití en mis redes, México lanzó su primera sonda espacial con el objetivo de hacer exploración en la Luna para minería espacial. Ahora no tengo ni idea qué impactos positivos o negativos pueda tener eso. Ahí sí desconozco completamente, y pues los que me conocen de hace tiempo, yo no digo algo que desconozco para no desinformar. Entonces no lo sé. Pero sí hay proyectos en este momento con minería espacial. Eso sí lo puedo decir. Yo tengo una pregunta antes de la siguiente. Porque tú estudiaste biología marina, dijiste, y como, ¿qué se parece el espacio al mar? Como, porque hay igual una relación de que es muy desconocido, tanto el mar como la espacio. Bueno, siempre he dicho que esa analogía es una falsa analogía. O sea, el mar lo desconocemos un buen, el espacio lo desconocemos un buen, pero ¿cuántos planetas con océanos existen? O sea, hay un buen. Ahí mi gatita me apoya en lo que estoy diciendo. O sea, hay un buen de océanos que no hemos descubierto. Entonces, si lo pensamos bien, la cantidad de espacio en comparación con un planeta así de chiquito que es nuestro océano, pues realmente conocemos mucho más de nuestro océano que del mar. Así que está un poquito exagerada esa cifra. Claro, lo miden como porcentajes. Ah, conocemos solamente el 11% del mar y tal vez como el 10% del espacio, pero el espacio es mucho más grande. Entonces, por porcentajes, es realmente una falsa analogía. Ahora, ¿qué tiene que ver la biología marina con la astrobiología? Y justamente para los que me estén viendo y que en su cabeza digan, ah, yo podría estudiar eso, me llama la atención. La vida partió en el agua. Así de simple. O sea, y aunque no sea agua, este, por ejemplo, lunas como Titán, que es una luna de Saturno, sus océanos son de metano. O sea, siempre pensamos que hay un líquido que tiene que estar asociado a la vida. Eso se llaman solventes biológicos. En el caso de los solventes que no son agua, se llaman bioquímicas hipotéticas, que es la bioquímica que no podemos todavía comprobar. Pero en sí, el solvente universal de la vida en la Tierra es el agua. Entonces, para buscar vida, pues normalmente estamos buscando agua. Así que sí, la biología marina está muy, muy relacionada a lo que es el espacio. Y aparte, bueno, igual ahora que mencionas lo del agua, y mencionaste también como cosas de habitabilidad, ¿qué se evalúa realmente para decir que un planeta, o sí, la luna o lo que sea, sea habitable o no, que se pueda quizás conseguir vida aparte del agua, o no sé, las otras cosas que mencionaste? Bueno, de hecho, la palabra zona de habitabilidad hace referencia a que tiene que haber agua líquida. Así que justamente hay una correlación en esas dos palabras. En este momento, en nuestro sistema solar, los únicos que están en zonas de habitabilidad son la Tierra y Marte, porque Venus estaba en zona de habitabilidad, pero se salió. Entonces ya está muy cerca del sol como para tener agua líquida, y aparte que es un mega infierno ese planeta, tiene ácido sulfúrico de atmósfera. Pero, ¿qué pasa entonces con estas lunas tan extrañas que están lejos del sol, que no están en zona de habitabilidad, y que más encima son candidatos a vida extraterrestre, que son Calisto, Gaminides, Europa, Io, la que mencioné recién que es Titán, incluso Plutón, son candidatos para vida. Sucede que todos estos mundos están hechos de hielo sólido, por lo lejos que están del sol. Y hace pocas décadas se descubrió que por debajo del hielo hay agua líquida. Entonces, ahí está la parte en donde estamos evaluando si podría haber vida o no. Ya estamos claros que la vida no tiene que ser tan delicada, pueden ser extremófilos, entonces sí, podría haber un tipo de vida extremófilo tal vez en esas lunas. Pero lo principal, para que sea una vida análoga, ya respondiendo bien la pregunta, para que sea una vida análoga a la vida terrestre, o sea, parecida a la vida de la Tierra, tiene que tener como átomo principal el carbono y tener como solvente el agua. Por eso la prueba de carbono 14, imagino. ¿Qué hacen? No, la prueba de carbono 14 es más para medir tiempo hacia el pasado. Y eso no es una medida que se use mucho en astrobiología porque tiene un límite, no puedes retroceder tanto al pasado. Aquí hay una pregunta y me dice, la persona dice, perdón por lo tonto, pero yo creo que no es tonto mientras uno pregunte con respeto, no hay problema. Estamos para aprender, por eso estamos haciendo esto. Y te preguntan si los homúnculos era posible que fueran reales o quizás no en este planeta, pero en otros. Vale, este, hay que tener primero definir lo que es la palabra homúnculo. Entendemos como homúnculo una criatura creada a través de un proceso llamado alquimia. La alquimia es la protociencia que dio origen a una ciencia actual que es la química. Por ende, pensar en homúnculos o pensar en alquimia en la actualidad lo convierte directamente en una pseudociencia, en una falsa ciencia. No, no, no es posible un homúnculo. Tal vez es posible en un futuro crear vida, pero el concepto de homúnculo como tal, no. No hay full metal alquimizatriz. Aunque las quimeras sí son reales, eso sí, sí se pueden hacer quimeras en la actualidad como es full metal alquimizatriz. Hay una pregunta relacionada con el tema de los océanos cubiertos y él lo dice. ¿Nos puedes contar cómo será la actividad de vida en los satélites con océanos cubiertos de hielo? Vale, hasta el momento no hay muchas misiones que se estén haciendo para buscar vida en estos mundos de hielo, en estas lunas. Ahí está el perrito. Este, directamente porque a nuestro sistema económico, este, aquí me va a salir un poco lo anarquista, me disculpan, nuestro sistema económico capitalista no nos permite gastar todo lo que queramos en ciencia. Entonces, como no nos permite eso, pues la tecnología también la tenemos limitada. No porque no tengamos la tecnología, sino porque no tenemos los recursos para hacer ese tipo de estudios. Pero, por ejemplo, este, en lo que es 2024 va a estar llegando una sonda que se llama, ay, ¿cómo se llama? Dragonfly. La Dragonfly lo que va a hacer es aterrizar en lo que es la luna de Saturno que se llama Titán y hacer el primer reconocimiento para ver si es candidato a tanto puede ser a vida o como a inicio de la vida, porque también estamos investigando de cómo se originó la vida. Y en el caso de los satélites que son 100% de hielos, lo que se hace es con sondas que pasan volando. Entonces, pues la más famosa fue esta sonda Cassini que pasó por, creo que fue Ganímides justamente, pues estas lunas tiran géiser hacia el espacio y en ese intertanto, porque el hielo está roto, tiran géiser, igual como ocurre acá en la Tierra, por ejemplo, en el Tatio allá en Chile, pues lograron reconocer partículas biológicas en ese mundo. Ahora, que sean partículas biológicas, y aquí es donde les mato la onda un poco, no necesariamente quiere decir que hay vida, porque también se pueden formar partículas biológicas, entre comillas, por procesos geológicos, como el metano se puede producir en volcanes, no te necesitas tirar un pedo para que salga metano, también puede hacerse a través de volcanes. Aquí hay otra pregunta, dice, ya que estudiaste biología marina, pensemos que conocemos muy poco lo nuevo del océano, muy poco del océano, ¿qué nos puedes contar de eso? Me imagino que quieres saber como de la parte oscura del océano. De la parte del océano, claro. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es que no está el Kraken, no está el Megalodón, no está el Leviatán en el fondo del océano, y sí, sí hay criaturas desconocidas, pero desconocidas es desconocidas. El Megalodón fue una criatura que conocemos, que ya se extinguió, el Leviatán es una criatura bíblica, y el Kraken pasó de ser tortuga a ser calamar, a ser pulpo, ni siquiera están de acuerdo desde la época de los griegos que lo que era el Kraken. Entonces, sí, hay calamares gigantes, hay calamares colosales, que son más grandes que los gigantes, de hecho, pero gran parte de eso lo desconocemos por lo mismo. No es que no podamos llegar al fondo del océano, sino que económicamente es muy caro fabricar cámaras que resistan la presión del océano. Ahora, va a desanimar tal vez un poco si hay criaturas desconocidas en el océano, pero gran parte del océano, entre más bajas, menos vida hay. O sea, va a llegar un punto donde prácticamente son puras bacterias y agua. Entonces, no esperen encontrar tal vez un Kraken o algo así, pero eso no es señal de decepcionarse porque sí aparecen bastantes criaturas interesantes en lo que se llaman los fondos afóticos, que son fondos sin luz. Básicamente. Que parten a partir de los 200 metros de profundidad. Bueno, ahí pusieron... Ah, eso iba a decir. Otra pregunta que hacen en el chat. ¿Es posible contaminar un planeta o luna mandando sondas si es que la sonda lleva consigo bacterias o microorganismos terrestres? Uy, esa pregunta es muy buena porque ya pasó, ya ocurrió. Sucede que una sonda israelí hace unos cuatro años atrás la mandaron sin avisar porque hay unos tratados justamente para evitar contaminar otros mundos, la mandaron sin decir nada tardígrados en criptobiosis. Lo voy a traducir eso al español. Osito de agua en un estado que puede soportar el vacío del espacio. O sea, están enviando unos microorganismos que son unos animales que resisten todo. Resisten radiación, ácido, temperaturas altas, temperaturas bajas y el vacío del espacio. Entonces, esta sonda israelí se pasó varios protocolos por el trasero y metieron, sin decirle a nadie, un montón de tardígrados dentro de esta sonda. La sonda falló y explotó y cayó en la luna. Así que se sospecha de que en este momento hay tardígrados en la luna. Así que, ¿hay animales fuera de la Tierra? La respuesta es sí. Pero... ¿Hay vida extraterrestre? Responde a la pregunta si hay vida extraterrestre. No es sí porque vienen de la Tierra. Seguirían siendo terrestres pero en un ambiente extraterrestre, básicamente. El tema es que mientras no consigan agua se mantienen en este estado como de stand-by que se llama criptobiosis. Entonces, no se van a reproducir en la luna. Entonces, lo que están tratando de hacer ahorita es recuperarlos. Justamente porque ya, ok, ya puedo decir groserías. Sí, dale, dale. Ya la cagamos. Entonces, como ya la cagamos, pues bueno, recuperemos estos tardígrados justamente para ver cómo sobrevivieron todo este tiempo en la luna y si es que sobrevivieron. Entonces, va a abrir probablemente un campo nuevo de investigación asociado a la astrobiología. Guau, qué tremendo. Yo estoy en observación máxima escuchando todo. Yo debo confesar que para mí la biología fue mi némesis. Por eso me fui por otra área de la ciencia como tal. Y he aprendido muchísimo. O sea, no me imaginaba todos estos procesos. Por eso te preguntaba al comienzo cómo se hacen las exploraciones porque de verdad que no conocía nada al respecto. Estoy aprendiendo demasiado. Estoy aprendiendo demasiado. La gente también ahí en el chat ha estado como de... aquí veo igual como una pregunta ya que hablábamos de animales. Ah, bueno. Bueno, pero aquí esa primera. Esa primera. Dicen, ¿el ser humano viene del mono? Te pregunta alguien. O sea, se supone que sí. Tú vienes del mono. Yo no. No, mentira. Es de los haters de repente. Técnicamente la palabra mono no existe en biología. Entonces, alguien me puede decir, entonces, ¿cómo les llamamos? Pues todo el grupo se llama primates y bajo esa lógica somos primates. No hemos dejado de ser primates. Entonces, no venimos de los primates, sino que somos primates. Entonces, evolutivamente, ¿cómo se trata este tema? Todos los primates tienen un ancestro común. Esa sería como la forma correcta de decirlo. No, es una mala interpretación de los libros de Darwin decir que venimos del mono, sino que somos primates y todos los primates tienen un ancestro común. Bueno, como que Diego sabe que las gallinas son dinosaurios, ¿no? Estoy mal con eso. Todos los pájaros son dinosaurios. Decir dinosaurio es casi, casi como decir mamífero. Entonces, el único grupo de dinosaurios que quedó vivo son las aves. Mira tú. Sí, por eso decía que se imaginan que ahora, por ejemplo, el tiranocero Rex creo que en Estados Unidos lo tienen como con pluma y colores porque lo que nosotros vimos en Jurassic Park puede que no haya sido así. Sí, muchos dinosaurios, muchos, no todos, pero muchos sí tenían plumas o filamentos que eran como pre-plumas, como el antepasado de las plumas. Y pues las aves son el mejor ejemplo de dinosaurios emplumados que siguen hasta la actualidad. Así que sí, así han comido pollo, han comido dinosaurio. Si tienen un loro de mascota, tienen de mascota un dinosaurio. Es correcto decirlo de esa manera. ¿Y las tortugas? Las tortugas son de otro grupo, eso se llaman quelónidos o testubites también. ¿Y los cocodrilos? ¿Pregunta? Y los cocodrilos son parientes de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Dinosaurios, o sea, incluidas las aves, más cocodrilos pertenecen a un mismo grupo que se llama arcosaurio. Ese es el nombre, porque la palabra reptil ya se quitó de biología, justamente porque no tiene lógica que los pájaros sean reptiles. Entonces, quitaron la palabra reptil y ahora se usan estas palabras que son un poco más complejas. Pero no se preocupen, ustedes le pueden decir reptil a una lagartija. Así que... Pero igual uno aprende ciertas cosas en el colegio y te quedas como con esa información. Más temprano, uno de los charlistas no hablaba, por ejemplo, de que no habían zonas en la lengua con los sabores. Y yo aprendí eso en segundo base con el colegio. Entonces, si uno no se actualiza, se queda ahí. No, un montón. Por ejemplo, el tema de que tenemos cinco sentidos, tenemos más de once. El puro tacto son varios sentidos diferentes. Entonces, muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio, lamentablemente, muchos profesores no se actualizan y lo siguen y lo siguen enseñando de esa manera. Y uno lo repite, Mancio, porque tú lo aprendiste. Entonces, ¿crees que es así? Sí, justamente. Entonces, arcosaurios. Arcosaurios son la... Dinosaurios más cocodrilos, básicamente. Y agregaríamos también a los reptiles primitivos voladores como tipo pterodáctilo, que se llaman pterosaurios. Entonces, dinosaurios, pterosaurios, cocodrilos, arcosaurios. Buenísimo. ¿Y cuál es el nombre de las tortugas? Lo voy a contar. Testudín. También lo puedes encontrar porcelonio. Yo creo que está todo ahí anotando. A por decir, que pueden seguir a Wiki. Hace muchos TikToks, ahí lo pueden ver, son muy entretenidos. Ya lo sé. Tienen los videos antiguos y son muy entretenidos y me quedo así. Hizo TikTok diarios. También tengo una cuenta que se llama WikiSeba desmitiendo por parte de XP, donde agarro videos fake del internet y los... Bueno, en internet son mucho más groseros, entonces los hago mierda, literalmente. Mi objetivo es combatir la desinformación. Sí, eso es importante. Importante. Yo, la verdad, todas las palabras que has dicho, tengo un montón de pestañas abiertas y ya te seguí en tus redes para seguir aprendiendo de este tema y quedé impactada. O sea, testudines, creo que es mi nueva palabra favorita. Las tortugas. De hecho, suena hasta tierno decir testudines. ¿Cierto? De hecho, tengo mi testudine de mascota. Exacto. Suena más tierno que tortugas, de hecho. Sí. Qué bonito. Y aquí tenemos otro comentario. ¿Un lobo? Técnicamente, entonces. Hay una discusión bastante grande en la ciencia sobre si considerar a los perros una subespecie de los lobos, o sea, técnicamente un lobo como tal, o una especie diferente a través de todo lo que lo hemos modificado. Honestamente, yo diría que es más actualmente como una escala de grises. Hay perros que son más lobo y perros que son menos lobo. O sea, hay perros que ya les podríamos decir perfectamente canis domesticus y otros que ya directamente son tan cercanos a los lobos que son lobos, entonces les diríamos canis lupus familiaris. O sea, con tres palabras en vez de dos. Ahora entiendo por qué se llama Wikis. los hoskis son como más lobos que perros, digamos. un hoskis directamente es una subespecie de los lobos, así que es de especie de lobo también. Bien. Pero, por ejemplo, el que tienes ahí no creo que sea tal lobo realmente. Ese ya es más perro. Pero un lobo chiquito. Un lobito. Esta es una pregunta interesante. Está difícil. Tátale el funcionario en la pregunta. ¿Qué opinas de los viajes en el tiempo considerando tu conocimiento del espacio? Ok, soy de biología, pero lo voy a responder igual porque me la sé. Entonces, este, bueno, actualmente solamente es posible viajar hacia el futuro, pero no hacia el pasado. Y ustedes van a decir, ¿What? ¿Cómo que se puede viajar hacia el futuro? Bueno, en teoría, lo que pasa es que no tenemos una nave para viajar hacia el futuro. Pero hagan de cuenta que es como en la película Interestelar. Basta con que te acerques a un cuerpo de mucha masa y te vas hacia el futuro cuando vuelves al mismo punto inicial. Entonces, si tuviéramos la capacidad de viajar cerca de un agujero negro y volver a la Tierra, pues llegaríamos en el futuro. Y eso es una ley completamente válida actualmente en física. Está 100% comprobado de que sí hay un tema con la relatividad y con la deformación del espacio-tiempo que se llama, que nos permite viajar hacia el futuro. Y pues técnicamente ustedes me están viendo en el futuro. Piénselo de esta manera. ¿Cuánto se demora la luz de transformarse de sonido a luz para que ustedes puedan volver a transformarlo en sonido? Hay un desfase de tiempo. Entonces, ustedes me están viendo en el futuro. Otro ejemplo cotidiano para ver que se viaja en el tiempo es la luz del sol. Recibimos la luz del sol ocho minutos después de que salió del sol, de que salió de la corteza, porque se demora mucho más en salir del centro. Entonces, ahí podemos ver estos desfases del tiempo. Pero, por algún motivo, pareciera que está prohibido físicamente viajar hacia el pasado. No hay matemática, no hay fórmula, no hay ni siquiera una teoría, una hipótesis que nos plantee que podemos retroceder en el tiempo. Pareciera que estamos condenados siempre a avanzar. Entonces, ¿es posible viajar en el tiempo? Sí, pero solo hacia el futuro. ¡Wow! Porque vamos a ti, esta última pregunta, porque la gente ya, yo creo que ni siquiera conocían el concepto de astrobiología. Entonces, te preguntan, ¿cómo podemos aprender más de astrobiología? ¿Se parte estudiando por la biología, astronomía o cómo? Pues, viendo Wikiseo, obviamente. Esa es la primera forma, es el primer paso para aprender astrobiología. Bueno, o sea, fuera de chistes, la divulgación es una muy buena forma para iniciar en este mundo, pero si ya tienes como avanzado un poco del tema, pues puedes partir por cualquiera de las dos ramas. Puedes partir por astronomía o física o partir por biología. ¡Gracias! ¡Gracias!